Nuevamente una foto levanta sospechas sobre si la actriz Demi Moore se ha sometido a cirugías. Esta vez la actriz de 58 años subió una foto a su Instagram en donde se le ve con el rostro lozano y liso. Sin arrugas, con una apariencia rejuvenecida. El outfit de Demi también la ayudó a lucir más joven y despreocupada, pues aparece con una boina con estampado de leopardo, suéter, jeans y lentes. La actriz acompañó la publicación con estas palabras. Limpieza adelantada de primavera o una oportunidad para disfrazar. ¡Gracias! ¡Gracias! No olvides suscribirte en nuestro canal de YouTube. Es fácil y rápido. Recibirás información clara y precisa de acontecimientos informativos de nuestro país. Realizamos un periodismo ético y creíble que puedes compartir con tus amistades. Suscríbete ahora y dale clic a la campanita. Síguenos para que no te cuenten. Juntos somos más. Cada sábado a las 7 de la noche, TVNCTV y Martillo y Clavo.com presentan en vivo, de frente a la opinión pública, un compendio informativo de los últimos acontecimientos acaecidos en América y el mundo. Son 60 minutos con Bolívar Balcácer pasando revista a la semana y llevando a sus seguidores por el camino de la información contrastada y documentada para que no le cuenten. Te esperamos cada sábado a las 7 de la noche, hora de New York. Comparte con tus amigos, síguenos y riega la voz. Juntos somos más. Periodismo para gente ocupada. Como debe ser. Periodismo para gente ocupada.